Uno, dos, y rey, chos. La cosa que mis ore, tenerán duches de ese. T��ice uno, dos, y rey, chos. enga, chip teens, son losивros. Am scholarship, son los – Es l岁, un cuerco. Todo el mundo. Palafar, 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 Itaro seré, es el duro, La, 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 la. Bala, bala, bala. Dame que si es mala ya. La, 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 la. ¿Quién no me tiene? Rey El Goal de nuevo. Se le acabó la cacheta. Sube, me sube. Go, go, go. Comproviso, oh, tu capo ya llegó. Es que la nota sube como un bungalow. Reggae, reggaeton, reggae, reggaeton, ton. Sube el volumen este vacilón y vamos suave. Dale hasta abajo muy suave. Lo que la demás no se atreve. Siéntelo, si va para extraer mi party. Es así de Sitch Balea. Baila, serena, morena. Bala que baila, babalala. Todos te quieren soltera. Pero no saben que eres él. A mostrar tu figura, bella silueta, de piel bronceada al sol. Sabes lo que tú tienes. Te lo canto yo. Tío, tío. ¡Oh, oh, oh! Bala, 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 bala. Lo que haces es Balea. La, 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 la. La, 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 la. Y la, 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 la. Bala, bala, bala. ¡La, la, la. Lo que haces es Balea. La, 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 la. Es expert a Bambar. Me and the bread people here standung by the pie. You don't say the girl a superstar, me tell her come here The way the girl a whine and move a rear, all I'm and I'm come from everywhere Me link the bartender and me stand up close to her fender Anything she want me a surrender, you don't want the girl a boo You don't want the girl felicia, me screamin' palaya That's the girl that went for me, hey Bala, 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 capo es inch palaya Y así se va de acá para allá, porque dime dara es inch palaya Bala, 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 yo da que es inch palaya Me hama boom, then I ought some money, and I de peck, look, jumpin' out the car and ride without friends Bala, 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 da ve que es inch palaya La 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 Dereck es en smalla ya